...con la presencia de todos los investigadores de los distintos grupos de la facultad, los grupos llamados de la Complutense. Entonces, sin más dilación, damos paso a nuestro primer profesor, Enrique Arrondo. Muy bien, y el título de su presentación será Geometría Algebraica y aplicaciones a la física matemática. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Intentaré ser breve porque, en total, entre 10 y 15 minutos de intentar explicar lo que uno lleva toda la vida haciendo, pues es un poco complicado. Entonces, bueno, pues el grupo actualmente se llama Geometría Algebraica y aplicaciones a la física matemática. Aunque, en realidad, no es que sepamos física, sino que las cosas que hacemos sirven para la física matemática. Entonces, voy a explicar sobre todo, intentar explicaros en qué consiste la geometría algebraica. Bueno, entonces, oficialmente, la geometría algebraica a lo que se dedica es a estudiar los conjuntos definidos por cero de polinomios, tanto en la fin como en el proyectivo. Todos habréis visto en geometría lineal, pues rectas y cónicas, tanto en la fin como en el proyectivo. Y si habéis visto curvas algebraicas, pues en curvas algebraicas, pues se ve también curvas definidas por un polinomio en el plano, tanto en la fin como en el proyectivo. Y, en general, pues si tenéis más ecuaciones y estáis en un espacio cualquiera, pues a ese tipo de cosas se dedica la geometría algebraica. Bueno, luego se puede hacer en abstracto, como se hace en geometría diferencial. Entonces, el tipo de problemas que se estudian, pues son las propiedades geométicas de dichos conjuntos. En geometría lineal, pues habréis visto, pues lo que son las rectas tangentes, en curvas algebraicas, pues los puntos de inflexión, los puntos singulares o cosas así. Y luego, pues como se hace en matemáticas, pues se clasifican estos conjuntos. También estáis hartos de la calificación de cónicas, afines, euclídeas, proyectivas. En curvas algebraicas, pues igual nos han explicado que ya si son curvas de grado mayor, pues que ya no hay una clasificación finita, sino que hay todo un continuo, por ejemplo, de cúbicas lisas, pues hay un espacio que parametriza el conjunto de cúbicas, salvo su morfismo. Pero bueno, a la hora de clasificar, pues por ejemplo, las cónicas en el plano proyectivo, pues sabéis que es un espacio proyectivo de dimensión 5, pues de eso se trata, de dar una estructura al conjunto, de todos los conjuntos, digamos, que son del mismo tipo, ya sean cónicas, cúbicas lisas o lo que sea. Entonces, bueno, hay dos formas de abordar la geometría algebraica, que básicamente, en nuestro caso, coincide con los dos subgrupos que tenemos, que somos los que hacemos geometría algebraica pura y los que ya ven aplicaciones a la física matemática, una es a través de la algebra conmutativa, que es una asignatura que también se puso aquí. Entonces, la Biblia, de este punto de vista, es el libro de Hudson, y hay otro punto de vista que es usar cualquier cosa menos la algebra conmutativa. Entonces, aparece la variable compleja, aparece la geometría diferencial, aparece la topología algebraica, análisis funcional, y la Biblia, pues, para este punto de vista, es el Bix-Pix-Harris. En este punto de vista, las variadas son sobre los complejos, entonces se pueden definir localmente, como algo que es parecido a un abierto de CN, y entonces es más fácil definir lo que es la dimensión, etc. Desde el punto de vista de la algebra conmutativa, cuando el cuerpo ya es arbitrario, pues, habéis visto la algebra conmutativa, hace falta toda una teoría de dimensión, simplemente para poder definir lo que es la dimensión de un conjunto algebraico. Bueno, simplemente por curiosidad, para el segundo punto de vista, pues, lo que he puesto aquí, como la Biblia desde este punto de vista, es un libro de nada menos que 800 páginas, y el libro de Hudson, pues, no tiene tantas páginas, pero no puedo resistir el citar unas palabras de Kuntz, en su prólogo a un libro que publicó un año después que el libro de Hudson, de introducción a la algebra conmutativa y la geometría algebraica, en que dice que se ha calculado que con los conocimientos actuales, actuales quiere decir 1978, que se puede dar un curso de introducción a la algebra conmutativa y la geometría algebraica, de 200 semestres. Estamos hablando de 200 semestres con lo que se había en 1978, bueno, aquí en el grado, lo que hay son dos cuatrimestres, y contamos la algebra conmutativa y contamos las curvas algebraicas, es decir, una centésima parte si queremos equiparar cuatrimestre con semestre, o sea, que con esto nos quiero engañar que hay que estudiar mucho para ponerse a investigar estas cosas. Entonces, sin dar muchos detalles, pero simplemente para que os suene, para que nadie haya tenido curiosidad y haya mirado por aquí y por allá algunas cosas, y si les suenan algunas palabras, pues lo que tengo puestos aquí son las palabras clave de lo que hace nuestro grupo de investigación. Entonces, comento brevemente, sin explicar lo que es, pues variedades especiales, si queremos estudiar propiedades geométricas de variedades y queremos clasificar, pues lo mejor es estudiar variedades con alguna propiedad especial, que se han condicionado en pequeñas, lo que se llaman variedades de Fano, homogéneas, que quiere decir que hay un grupo que actúa y que básicamente todos los puntos son iguales, variedades históricas, que ahora están muy de moda también. Un ejemplo de casi todas estas cosas que en el grupo trabajamos mucho, pues son las Grasmanianas, que son variedades que parametrizan subespacios lineales dentro de un espacio proyectivo. Supongo que se habrá llamado la atención, cuando se hablan del espacio proyectivo, pues el conjunto de puntos, pues es el propio espacio proyectivo, el conjunto de hiperplanos. Es otro espacio proyectivo, que es lo que se llama espacio proyectivo dual, pues cuando son variedades, ya que no son ni de dimensión cero, ni de dimensión n-1, pues tienen una estructura que ya es un poco más rica, que son las Grasmanianas. Entonces, trabajamos mucho en fibras vectoriales, que posiblemente os suenen de geometría diferencial, pues en geometría algebraica también se usan mucho. Hay que estudiar morfismos dentro de la geometría algebraica, entonces también estudiamos aquellos morfismos que tengan propiedades especiales, pues de cualquier punto de vista, de un punto de vista diferencial, que sea una fibración y que las fibras sean espacios lineales o cosas así. Dentro de los fibrados vectoriales, desde el punto de vista de la física, aparece lo que se llama los fibrados de Higgs, que no son más que fibrados vectoriales sobre una curva, con una estructura más. Supongo que algunas cosas sonarán un poco a chino, pero bueno, también por comentar un poco cómo se relacionan unas cosas con otras, aquí hablo de espacios de móduli, espacios de móduli es lo que os decía antes de espacios que parametrizan variedades que son del mismo tipo, entonces se trata de construir espacios de móduli que tengan una buena estructura, que vuelvan a ser otra vez variedades algebraicas, y entonces, por ejemplo, cuando uno tiene un espacio de móduli que parametriza las variedades de un cierto tipo, pues uno tiene un punto y uno se puede interesar por saber cuál es el espacio tangente en ese punto. Pues básicamente lo que es el espacio tangente en un punto, cuando uno parametriza todos los fibrados vectoriales de un cierto tipo, pues justo un punto, bueno, no un punto ahí, mentirías, sino un hiperplano dentro de ese espacio tangente, se puede identificar prácticamente con un fibrado de Higgs, es decir, que hay una geometría muy rica, que cuando uno estudia ese espacio de móduli puede estudiar el espacio tangente, y el espacio tangente tiene esa estructura, que sus hiperplanos ahí dentro se puede identificar con otros nuevos fibrados, pero con una nueva estructura, es decir, ese es el tipo de cosas que hacemos. Y bueno, las últimas dos cosas que pongo, y también con los términos en inglés, son las dos, bueno, o dos de las herramientas básicas, para estudiar espacios de móduli, normalmente lo que hay que hacer, como es todo módulo isomorfismo, hay que plantear primero un espacio, por ejemplo, donde estén todas las, todas las curvas de grado 3, en el plano, pero claro, luego tiene que actuar el grupo, el grupo de isomorfismos, y entonces ver cuáles quedan, módulo isomorfismo, entonces cuando hay que hacer cociente, la técnica fundamental que se utiliza en geometría algebraica, es la teoría geométrica de invariantes, GIT en sus iniciales en inglés, y bueno, una estructura extra que aparece en los espacios de móduli, que tiene interés para la física matemática, pues es también lo que se llama en inglés la topological quantum field theory, es decir, que estos espacios de móduli tienen una estructura extra, que tiene que ver con la física cuántica, que ya digo, no es que seamos expertos, pero hay gente en el grupo que estudia este tipo de propiedades, que tiene estos espacios de móduli, que le dan una estructura extra, bueno, como ya os he explicado antes, bueno, así muy por encima, entonces, bueno, ya yendo a la parte práctica, pues por si tenéis curiosidad, y queréis profundizar en alguna cosa, o simplemente preguntarnos, pues, tengo aquí la lista de participantes en el equipo, bueno, abajo he puesto la dirección de la página web que tenemos, donde podéis ver todo tipo de información, pero si queréis contactar con cualquiera de nosotros, para la parte de aplicaciones a la física, están sobre todo Marina Logares y Ángel González, entonces, como veis, somos un grupo, muchos de aquí de la Complutense, la mayoría, la mayoría de Madrid, y luego, en el último punto, pues he puesto un par de personas que tenemos el equipo, que están en Inglaterra, en la India, y luego, por supuesto, pues los doctorandos que tenemos, entonces, bueno, no quiero abusar de mi tiempo, además me han dicho que deje un poco de tiempo, por si, por si hay alguna pregunta, entonces, si alguien tiene alguna pregunta, pues estaré encantado de responderla, si alguien me quiere preguntar en privado, me pienso quedar hasta el final, o sea que, que tampoco, tampoco hay ningún problema, y que si alguien me quiere preguntar alguna cosa por privado, pues me quedo, me queda al final para cualquier pregunta también. Muchas gracias, Enrique. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, un comentario que queráis, de ampliación, sobre lo que ha comentado Enrique? Yo lo que sí observo es que tenéis gente joven, ¿no?, en el equipo, gente que ha entrado recientemente, ¿no? Eso siempre son buenas noticias. Sí, en realidad, el grupo hasta hace poco era solo los de la geometría jeráica, pero el departamento empezó a hacer buenos fichajes, y entonces, pues, los metimos en el grupo, además, nos complementamos bastante bien. Bueno, y no es que sean dos grupos superpuestos, Marina y yo, estamos codirigiendo una tesis, o sea, que no es que sea la superposición de los grupos, así simplemente por poner uno detrás de otro, qué pobrecillos que no tiene un grupo que les ampare, pues, 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 una o dos veces al mes, gracias a la pandemia, tenemos muchísimas conferencias, las últimas nos las han dado desde Italia, y tampoco hace falta gastar mucho dinero, porque lo único que hay que hacer es conectarse online. Muchas gracias. Nuestra próxima conferencia, antes, el profesor Francisco Gallego Lupiáñez, y nos hablará sobre compacidad y topología fase. Gracias. Ya se oye bien. Lleva el nombre para compacidad y topología fase, que corresponde a las dos grandes líneas o bloques en los cuales se encuadra mi investigación. Yo llevo 41 años como profesor de la facultad, trabajos solo, salvo un trabajo que hice conjuntamente con otra persona hace bastantes años, soy autor de más de 50 publicaciones, todas en el ámbito de la topología, como ya he mencionado, pues las dos grandes líneas o bloques de mi investigación, son la topología general, especialmente las propiedades de recubrimiento del tipo de la paracompacidad, y también lo que se llama topología fase. Bueno, es sabido, ya digo, como hay alumnos, que la topología es actualmente la base de ramas de la matemática, como puede ser el análisis o la geometría. Además de su carácter de rama especialmente teórica, pues tiene un carácter fuertemente interdisciplinar, tanto dentro de la propia matemática, como frente a otras disciplinas, a otras ciencias, incluso de ciencias experimentales. Dentro de la matemática, pues tiene conexiones con cosas como pueden ser la teoría de juegos, aunque puede parecer un poco sorprendente. Hay problemas importantes de topología general que se han abordado con técnicas de teoría de juegos, y existe una línea de investigación que se llama juegos topológicos, precisamente. Luego, pues tiene aplicaciones, como ya digo, a cosas que son estrictamente experimentales, como puede ser la medicina, la biología, la geografía o la ingeniería. En estos últimos años, varios alumnos míos han hecho su trabajo fin de grado, precisamente sobre las aplicaciones de la topología a las ciencias experimentales. Se han centrado en un aspecto o en otro, y han expuesto en su trabajo fin de grado, pues alguna de esas aplicaciones. Pero bueno, eso no corresponde a investigación, sino simplemente lo hago como comentario ilustrativo, para que no se conceptúe la topología solo como una especie de rama extremadamente teórica, sino que tiene un carácter interdisciplinar dentro de la matemática y fuera también de la matemática, y luego unas grandes aplicaciones, pues a la matemática y a otras ciencias. Voy a centrarme un poco en la paracompacidad, que es la primera gran línea de investigación en la que yo trabajo. Es un concepto introducido por el matemático francés Diedonet en el año 44, y es una clase muy amplia de espacios que incluye tanto los compactos como los metrizables. Por tanto, pues se usa en topología diferencial, geometría diferencial, análisis funcional. Además de la paracompacidad en cuanto tal, en esa definición, pues hay variantes de ese concepto, y han ido surgiendo conceptos relacionados con la paracompacidad. O sea, hay toda una serie de ramificaciones de la paracompacidad en las cuales trabajan personas en distintos ámbitos del mundo. Y esa es una línea de investigación que es totalmente viva. Se rastreando en las bases de datos, se pueden encontrar publicaciones en este mismo año. Las zonas geográficas en las cuales se trabaja más intensamente, pues son Europa del Este, toda la zona de Rusia, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, la antigua Yugoslavia, Japón, porque eso es debido a que personas como, por ejemplo, Morita, Nagata, matemáticos destacados, trabajaron en este ámbito y crearon escuela. Y luego también Estados Unidos. Yo concretamente trabajo en diversas nociones conectadas con la paracompacidad o variantes de ello, como puede ser la paracompacidad total, en la cual intervienen determinadas propiedades de ciertas bases, bases de topología. Las relaciones entre paracompacidad y productos topológicos. La paracompacidad no se conserva por productos, pero hay problemas que involucran los productos topológicos y el concepto de espacio paracompacto. La paracompacidad relativa a sus conjuntos. Tampoco es una propiedad hereditaria, pero hay una serie de variantes de la paracompacidad relativa a sus conjuntos y diversas nociones introducidas que no son coincidentes entre sí. Los espacios ultraparacompactos, que conexionan la noción de espacio paracompacto con los espacios cerodimensionales, por tanto, con la teoría de la dimensión. Y luego propiedades de recubrimiento en espacios de Banach, que conectan análisis funcional y la noción de espacio paracompacto. Y el otro gran ámbito en el cual yo trabajo es la topología FASI. La topología FASI, como su nombre indica, FASI indica borroso, difuso. Este concepto fue introducido por un ingeniero informático llamado Zadek en el año 65. Y este señor trataba de formalizar colectivos que no correspondían al concepto clásico de conjunto. Él decía que cosas como personas jóvenes, hombres altos, mujeres rubias, pues no son conceptos que se pueden modelizar con la noción habitual de conjunto, porque no hay manera de determinar a priori si un elemento está o no está en ese colectivo. Y entonces él empezó hablando del grado de pertenencia a ese tipo de colectivos. A partir de ahí se elaboró la noción de conjunto FASI. Enseguida se aplicó esto a lógica, álgebra, topología, estadística y otras ramas de la matemática. En campo de la lógica, pues también la cosa tiene su interés, porque ya no es estudiar solo la lógica aristotélica, que haya verdad y falsedad, sino que se trabaja con lógica multivaluada, que ya es una lógica no clásica, en la cual hay infinitos grados de verdad, compendidos entre la falsedad absoluta y la verdad absoluta. Por supuesto, entonces, se encontraron aplicaciones plásticas de la matemática FASI a distintos ámbitos del conocimiento, como ingeniería, medicina, filosofía, lingüística y otras muchas cosas. Es un campo de investigación fecundísimo. Si uno mira las bases de datos como Web of Science, pues asombra las decenas de miles de publicaciones que puede aparecer sobre matemática FASI. Y como el concepto de conjunto FASI fue introducido en el año 65, pues esta noción de matemática FASI, en todas sus ramas, se puede considerar todavía emergente. Hay publicaciones aparecidas, como decía en el caso de la paracompacidad, en este mismo año, no solamente para la matemática FASI, sino concretamente para la topología FASI, que es el ámbito en el cual trabajo yo de manera más concreta. También está la cosa de que, como este concepto fue introducido por un ingeniero, pues publicaciones que son de matemáticas, matemática FASI, pues no solamente se aceptan en revistas matemáticas, sino también en revistas de ingeniería y de computación. Y también publicaciones de este ámbito se presentan en congresos de computación y de ingeniería. Algunas de mis publicaciones, pues están en libros o en revistas que no son de matemáticas, siendo publicaciones estrictamente matemáticas. Zonas geográficas en las cuales se trabaja más intensamente, pues Estados Unidos, puesto que Zadek, aunque era nacido en Azerbaiyán, se trasladó a Estados Unidos, y China, porque el concepto de topología FASI fue introducido por un matemático chino, Chan, y entonces pues tiene gran repercusión, ha creado también escuela, y hay diversas variantes de esta noción de topología FASI. Tiene la particularidad de las nociones de los conceptos FASI que un concepto de topología ordinaria, al trasladarlo al caso FASI, pues no se generaliza de forma única, porque luego hay dificultades. Entonces, a lo mejor la compacidad, se conserva por productos, compacidad en espacios topológicos. Pero luego, si se generaliza a la noción FASI, pues depende como se dé una definición u otra. Entonces, en unos casos se conserva por productos, si se toma la definición de determinada persona, o en otros casos no. Y entonces, pues hay para un mismo concepto de topología ordinaria, trasladarlo al caso FASI, diversas posibilidades debidas a autores diversos, y que tienen unas ventajas unas, y otras ventajas otras diversas. Igual, el mismo comentario de antes, ha habido alumnos míos que en estos últimos años, pues han hecho su trabajo fin de grado, por ejemplo, sobre diversas nociones de compacidad FASI, diversas nociones de conexión FASI, diversas nociones de propiedades numerabilidad, en el caso FASI, ya que hay diversas generalizaciones para un mismo concepto de topología ordinaria. Yo, concretamente, trabajo en paracompacidad FASI, como era de esperar, y también en diversas variantes de los conjuntos FASI, como son los espacios topológicos FASI-intuicionistas, y los espacios neutrosóficos. La primera noción de vida a un búlgaro llamado Atanasoff, los conjuntos FASI-intuicionistas, que dan lugar a la topología FASI-intuicionista, y los conjuntos neutrosóficos, introducidos por un rumano que trabaja en Estados Unidos, llamado Esmarandache, y que se estudia también en ellos la topología FASI. Bueno, la relación de mis publicaciones y algunas cosas más están en mi web, que la indico aquí, y el correo electrónico está ahí reseñado también. Entonces, pues, con esto ya termino la exposición, y si alguien quiere alguna aclaración o pregunta. Muchas gracias. Profesor Lupiáñez. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer una aclaración? Yo le quería preguntar, has mencionado grupos de investigación en el extranjero, si hay más grupos de investigación en España, en nuestro país, trabajando en topología FASI. Trabajan en la Politécnica de Valencia, trabajan en cosas de matemática FASI. Y luego también en el País Vasco, pero eso parece que es alguno aislado, porque se jubiló una profesora en la catedrática de allí, y del País Vasco. Entonces, yo creo que ahí tienen menos relieve. Pero en la Politécnica de Valencia, sí. También en Castellón, pero más bien se inclinan hacia el análisis. En la Jaume primero. Muy bien. Yo, cuando fui estudiante aquí en la Complotense, hace ya unos cuantos años, el grupo de topología, por supuesto, estaba liderado por el profesor Utrello. Quería saber si su línea de investigación continúa lo que fueron... Yo fui discípulo de Utrello. Sí. Y lo que pasa es que en el departamento nuestro, antes la topología, los que trabajábamos en topología éramos bastantes más que los que trabajaban en geometría diferencial, contrariamente a lo que ocurre en otros departamentos de geometría y topología de España, y ahora la cosa se ha invertido, porque muchos de los topólogos que había se han jubilado. Y entonces, pues, discípulos de Utrello, pues yo quedo de topología general y hay otro de topología diferencial. Y los demás, pues son... Hay algunos topólogos más, pero no tenían conexión con Utrello. Bien. Pues muchas gracias. Muy bien. Pues continuamos con esta sesión. Y nuestro próximo ponente es el profesor Yago Antolín, que nos hablará sobre el trabajo de investigación de su grupo, acerca de teoría geométrica de grupos. Cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de presentar aquí la línea de investigación mía y de mi grupo. Os voy a hablar primero del grupo de investigación y luego brevemente de lo que es la teoría geométrica de grupos. El grupo de teoría de grupos de Madrid, lo puedo llamar así, o que está basado principalmente en ICMAT, pues estoy yo. Y tenemos a Jair Aramallona, que es un profesor investidor del CSIC, a postdocs como Caterina Campagnolo, Dominique Franquer y Leon Margolis, y a otros dos profesores de la autónoma, que son Alejandra Garrido y Andrei Jaikin. Y, bueno, tenemos una variedad de temas de interés. Casi todos trabajamos alrededor de la teoría geométrica de grupos. Eso me encuadro yo. Jair Aramallona se trabaja mucho con grupos de automorfismos de superficies. Alejandra Garrido trabaja con grupos localmente compactos. Andrei Jaikin quizás es el más algebrista de los cuatro y trabaja con métodos asintóticos, grupos profinitos. Y luego actualmente tenemos tres postdocs en el grupo. Tienen distintas áreas de especialización. Caterina es más geométrica. Dominique trabaja más en grupos de crecimiento intermedio. Y Leon Margolis trabaja en grupos finitos. Y en teoría de la representación y anillos de grupos. Entonces son los que estamos trabajando alrededor de teoría de grupos. Y además actualmente tenemos a bastantes estudiantes de doctorado. Tenemos cinco. Y a varios estudiantes de máster este año. Entonces somos un grupo bastante grande. O por lo menos de un tamaño bastante decente. Y esto nos permite tener mucha actividad. Tenemos un seminario semanal en el ICMAD. Y tenemos ponentes del grupo. Y de invitados internacionales y nacionales. Y bueno, solemos tener un grupo de lectura. O alguna actividad complementaria. Como minicursos. Este año hemos tenido dos grupos de lectura. Uno sobre... Bueno, un grupo de lectura. El de invariantes serie 2. Y un minicurso sobre ecumología acotada. Que lo han hecho miembros del grupo de investigación. El año pasado tuvimos un grupo de lectura. Sobre grupos actuando en árboles. Y años anteriores pues hemos tenido pequeños cursos. Está haciendo a gente invitada y demás. Y además pues tenemos una conferencia anual. Que se hace en otoño. Grups in Madrid. Hemos organizado un programa matemático en el 2018. Y ahora estamos dentro de lo que se llama el Eigol Lab. Que es un laboratorio del ICMAD. Que está asociado a un investigador internacional. En este caso es Ian Eigol. Que recibió el premio Breakthrough de Matemáticas en 2016. Ian Eigol es un profesor especializado en geometría de dimensión 3. Y ha resuelto pues de las últimas preguntas que quedaban de Thurston. Sobre... Sobre áreas de dimensión 3. Básicamente está haciendo ya los últimos... Resolviendo las últimas grandes preguntas que quedaban acerca del área. Y dentro de este laboratorio pues hemos... Hemos tenido una escuela de dos semanas. Nada, en mayo. Y el año que viene pues vamos a tener un trimestre temático. En mayo, junio y julio. Pues con cuatro conferencias y con muchos invitados. Entonces bueno, pues como veis somos un grupo muy activo. Podéis saber un poquito más acerca del grupo en la página web que tenemos. En el ICMAD o en la página web del laboratorio. Y también sobre mí más concretamente en la página web personal. Entonces, sí que quería explicar un poquito brevemente qué es la teoría geométrica de grupos. Para que tengáis una idea. Aunque todo el grupo abarca más cosas de lo que se llama teoría geométrica del grupo. Este es uno de las ideas así como prominentes dentro de nuestro grupo de investigación. Y básicamente lo que se trata aquí es estudiar grupos infinitos. Realmente discretos y infinitamente generados. En el mundo de los grupos está dividido entre dos continentes. El de los grupos finitos y el de los grupos infinitos. Son dos continentes realmente muy diferentes unos de los otros. Y para los grupos infinitos ya existe un problema muy básico. Y que es que si tú tienes un grupo y unos generadores. En general no existe un algoritmo que sea capaz de decidir si dos productos de generadores representan el mismo elemento o no. O sea, cuando trabajamos con grupos infinitos ya tenemos un problema básico de raíz de cómo trabajar con ellos. Que puede ser que no sepamos ni hacer cálculos. Yo puedo daros una presentación de un grupo y puede ser que no sea capaz de hacer cálculos. Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues coges todo lo que hay en las matemáticas e intentas usarlo. Porque al final los grupos son objetos de simetrías. Y puedes encontrar simetrías en el álgebra, en la topología, en la geometría, en la análisis lógica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y de dónde sale la teoría geométrica de grupos? Pues si volvemos a los grupos finitamente generados, simplemente un grupo infinito con un número de finitos generadores. Arthur Cayley, ya me acuerdo, esto es hace más de un siglo, asoció un grafo a un grupo finitamente generado. Que básicamente los vértices del grafo son los elementos del grupo y las aristas simplemente es como te mueves de un elemento del grupo a otro multiplicando por un generador. Esto muchas veces se cuenta como una versión gráfica de la tabla de multiplicar del grupo. Que la tabla de multiplicar del grupo se suele ver en estructuras. Esto es una versión gráfica. Lo que pasa es que cuando tienes un grupo infinito, esto es un grafo infinito y ya empiezas a tener herramientas o otro tipo de conceptos geométricos que analizar. Y además tienes una manera muy natural de... Perdón, y aquí tenemos algunos ejemplos de estos grafos de Cayley. Así que la geometría que uno ve aquí, por ejemplo, arriba a la derecha vemos el grafo de Cayley de Z cuadrado, de un grupo abeliano. Y abajo a la izquierda vemos la geometría de un grupo libre. Y podemos decir por lo menos que un árbol y una cosa que parece el plano son diferentes. Y es una manera de decir que dos grupos son diferentes. Y estos dibujos además ayudan a hacer cálculos. Abajo a la derecha está lo que se llama un grupo de Banflak-Solitar, que luego diré una cosita muy rápida acerca de él. Y lo que os comentaba, que el tener estos grafos lo que nos permite es transformar ecuaciones o expresiones algebraicas en diagramas en estos grafos de Cayley que representan estas ecuaciones. Entonces un producto de generadores no deja de ser un camino, tener torsión no deja de ser repetir el mismo camino varias veces y volver al origen, una conjugación también tiene otro diagrama, y puedes combinar diagramas que es lo mismo que combinar igualdades o combinar ecuaciones. Entonces lo que se hace, esto es una cosa súper simplificada, pero lo que normalmente uno hace es, tiene un problema algebraico, hace unos dibujos que les va a intentar dar una intuición de cómo resolver la ecuación que a uno le interese, y luego algebraiza esa idea geométrica de vuelta. Entonces hay una interacción continua entre, al final los grupos son objetos algebraicos, pero muchas ideas vienen de intentar geometrizar el problema. Entonces este por ejemplo es un dibujo que hay en un artículo mío, y esto pues está relacionado con conjugar elementos, y resolver un problema de conjugación de elementos. Entonces, luego hay una página entera en el artículo intentando explicar este dibujo. Así es, así se hacen las máquinas. Y por ser un poco más concretos, estaba comentando al principio que uno tiene el problema de decidir cómo calcular en un grupo, y un tema que ahora mismo me está interesando, y que tengo a un estudiante doctorado trabajando en él, es, bueno, a lo mejor ya sabemos calcular dentro de un grupo, pero ahora queremos saber más cosas, y por ejemplo este grupo sabemos que tiene un orden total. El ordenar las cosas siempre es muy útil, y un orden total simplemente es una relación de orden entre los elementos, que es invariante por la acción de multiplicación. Entonces en aquel grupo que teníamos allí al principio, este de aquí abajo a la derecha, pues resulta que admite un orden total, y una de las cosas que hemos hecho es describir cómo se puede calcular cuando un elemento es positivo o no, y nos ha salido una representación así gráfica con autómatas, y, bueno, hemos capaz de probar que esto es lo más sencillo que uno puede tener para un orden. Otro resultado en esta línea, pues un grupo fundamental de una superficie, que es un grafo de Cayley, es una tesalación por octógonos del plano hiperbólico, pues utilizando otra vez la geometría del plano hiperbólico, hemos sido capaces de decir que aquí no existe, existen órdenes, pero no son computables con autómata, en estas es más difícil decidir cuándo un elemento es mayor que otro. Entonces este son, por ejemplo, llegar a un par de problemas que estamos trabajando ahora, y Iván Cércoles, que es un estudiante doctorado aquí, pues justamente su tesis va sobre eso. Y si queréis saber más acerca de la teoría sonopética de grupos, os recomiendo un libro que se llama Office Hours, We've got Geometric Groups Theories, que básicamente lo que hicieron es ir buscando a un montón de especialistas de este área, e hicieron un pequeño articulito como si fuese una tutoría, cada uno explicándole a alguien en qué trabaja, y en el ICM de Madrid de 2006, pues hubo una charla plenaria de Martin Bryson, que es un profesor de Cambridge, también especialista en el área, y también hizo un survey muy bonito de esta línea de investigación. Y por mi parte esto es todo. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis hacer alguna observación? Bueno, yo te quería preguntar que creo que como alguno de los aquí presentes, eres un recién llegado a la universidad, y bueno, constato que te estás abriendo camino, ¿no?, con un grupo que estás creando aquí en la facultad, y bueno, pues eso lo valoro muy positivamente. Te quería también, así por curiosidad, preguntar, cuando has hablado de la relación que existe entre el grupo y el grafo asociado, me ha dado la impresión de que el grafo te ayuda a entender el grupo, no sé si también va en la dirección contraria, si puedes estudiar el grafo construyendo un grupo asociado, si hay alguna interrelación en sentido contrario, o sea, aplicaciones en la otra dirección. Sí, 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 es decir, es un diccionario de un mundo a otro, y de hecho, a veces está la problemática que hay clases de grupos que su definición es con propiedades geométricas del grafo, por ejemplo, la clase de grupos hiperbólicos, la definición es puramente acerca de ese grafo, y la gente que trabaja de una manera más algebraica, luego sufre porque dice, necesito ir al mundo de la geometría para trabajar aquí, y viceversa, entonces, sí que hay estos dos diccionarios que te dan la misma perspectiva, de un mismo grupo, que a veces es difícil pasar de un a otro, y hay muchos trabajos que consisten en intentar ver los límites de qué se puede algebraizar, qué se puede geometrizar, sí, sí, es decir... Y luego también una cuestión, has separado los dos mundos, los dos continentes, entre los grupos finitos, grupos infinitos, ¿los grupos finitos están totalmente clasificados, o están descritos con no sé cuántos miles de páginas, pero ahí están? Sí, el gran problema de la clasificación de grupos finitos está resuelto, esto no quiere decir que tampoco sea un área cerrada, al final, ahora mismo también se intenta buscar nuevas maneras de entender la clasificación, porque es algo que no se entiende de manera global, y bueno, aunque sean dos continentes diferentes, lo que sí que es cierto es que hay alguna conexión, de hecho, al final, los grupos finitos pueden aparecer como cocientes de grupos finitos, y una de las técnicas muy usuales es intentar, a través de mirar una infinidad de cocientes finitos, entender algo sobre el objeto finito, no aproximar un objeto infinito que es un grupo infinito por sus cocientes, o sea, no sean... Hay algún puente, nos hablamos, pero las técnicas son muy diferentes. Muchas gracias. Continuamos con nuestro cuarto ponente, y es el profesor Luis Hernández Corbato, que nos hablará sobre topología de variedades, topología combinatoria y dinámica topológica. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias por la oportunidad de presentar nuestro grupo de investigación aquí en estas jornadas y darlo a conocer. Lo primero que podéis ya advertir desde el título es que contamos con muchas líneas de investigación, es un grupo grande. Entonces, están reunidas muchas líneas de investigación del área de geometría y topología. Primero voy a presentaros a los miembros UCM del grupo, que, como veis, son del departamento de álgebra, geometría y topología, de la parte específicamente de geometría y topología. Está Manuel Alonso Morón, Marco Castrillón, Luis Giraldo, esto y yo también, Álvaro Pelayo, Paco Romero Rubio del Portal, Otto Rudbeck Campoamor, Jaime Sánchez Gavites y José Manuel Rodríguez Sanjul. Como veis, somos muchos investigadores y, en este caso, pues, dada la tendencia reciente de aumentar el tamaño de los grupos y de aglutinar varias líneas de investigación, en este grupo UCM, pues, estamos todos estos investigadores que hacemos investigación, pues, bastante diferente entre nosotros, pero siempre habiendo nexos. Comentaré también que, de los nueve que estamos aquí, bueno, los investigadores principales del grupo, me parece que son Paco Romero, Ruiz del Portal y Álvaro Pelayo. Álvaro, precisamente, es uno de, bueno, llegó a la Complutense hace un par de años, igual que yo, igual que Jaime Sánchez Gavites. Así que hay parte nueva de este grupo que se va renovando con el tiempo y que bebe, pues, del grupo de topología que antes mencionabas, tradicional de la facultad, que se va reconfigurando poco a poco. Bueno, pongo fotos también de algunos de los colaboradores internacionales del grupo, coautores de artículos más o menos recientes con investigadores del grupo. Como veis, pues, hay conexiones internacionales variopintas con Francia, Inglaterra, Suiza, con Estados Unidos también, con México, hasta con Australia y Corea, incluso. Y, bueno, con muchos otros países que tampoco podía representar aquí en este pequeño cuadro, ¿vale? Y con investigadores de talla internacional entre los que se encuentra, pues, un Medalla Fields, por ejemplo, como Figali. Por supuesto, también tenemos colaboradores nacionales y en la UCM o en el entorno de Madrid. Me gustaría mencionar, igual que ya ha mencionado el ICMAT, que es el Instituto de Matemáticas del CSIC, en el cual participan las universidades madrileñas, pues, tenemos colaboración con dos investigadores del CSIC, como Francisco Presas y David Martín de Diego. Bueno, en este cuadro simplemente he reunido a algunos porque la lista de colaboradores es muy larga. Y para los estudiantes, seguramente os interese, es un grupo bastante prolífico en cuanto a tesis leídas. Entonces, simplemente mirando a las últimas tesis leídas, bueno, últimas, si pensamos en recientes como en los 10 últimos años, entre esas tesis se incluye la mía, pues, hay 14 tesis leídas. Si, iba a decir, si todo va bien, o salvo que vaya mal la cosa, habrá un par más de tesis leídas este año. Y me parece que hay otros 3 o 4 alumnos de doctorado actualmente cursando sus estudios en nuestro grupo. La financiación que recibimos, pues, habitualmente disfrutamos de un proyecto de investigación del ministerio que se va renovando cada 3 años y que, dado el tamaño y la tradición formadora del grupo, pues, suele contar con una beca productoral. También, esto es casi noticia muy reciente, pues, Álvaro Pelayo, que es uno de los investigadores principales del grupo, recibió un proyecto de la Fundación BVA que cuenta con bastantes fondos y creo que parte de los cuales puede utilizarse para becas predoctorales. Y, bueno, como muestra de la excelencia del grupo, que es una palabra que ahora se suele usar mucho, pues, comentaré que Jaime Sánchez-Gavites disfruta de un contrato Ramón y Cajal que es muy prestigioso entre los contratos de investigación, los escasos tipos de contratos de investigación a nivel estatal. Voy a pasar ahora a describir de forma muy somera, simplemente apuntando, las líneas de investigación que tratamos en el grupo, simplemente para que conectéis o que conectéis con nuestro grupo pues alguna de las nociones que os haya podido salir en alguna asignatura de los últimos cursos y que, pues, si queréis, os dirijáis a nosotros sin ningún problema para preguntar por nuestra investigación. Por supuesto, dentro del gran abanico de líneas diré, pues, que tenemos interacciones con muchas otras áreas de las matemáticas, no solo la geometría y topología, aparece, pues, muchísima álgebra y aparecen también cosas de matemática aplicada e incluso de estadística entre nuestra investigación y casi como caballo conductor de algunas de las líneas está la física detrás, que es la que va empujando gran parte de la investigación de las matemáticas, creando ciertas necesidades que la matemática tiene que satisfacer. En particular, pues, se trabaja en la geometría de cálculo variacional, que el cálculo variacional, pues, es una de las formulaciones habituales en las que se describen los modelos de física clásica, física moderna. Dentro de estas líneas empujadas por la física, pues, hay mucha importancia de la simetría que lleva al desarrollo de teorías Gage, sobre las que también se investiga en el grupo. Y hablando de grupos, pues, se trabaja con grupos de Lee, que son grupos con estructura diferenciable y, digamos, que sus espacios tangentes, sus deformaciones infinitesimales que vienen descritas por álgebras de Lee, que son álgebras con cierta estructura adicional, con un corchete. Bueno, también se trabaja varios de los miembros del grupo en geometría simpléctica. La geometría simpléctica es la geometría de las variedades simplécticas, que son los espacios de fases naturales en los que se describe la formulación hamiltoniana o de la mecánica clásica. Pero son objetos matemáticos con gran interés y con muchísimos investigadores trabajando sobre ellos. Y, bueno, simplemente por mencionar que estoy hablando de conexiones con la física, aunque, bueno, sí que es verdad que parte de los miembros del grupo sí que cuentan con estudios de física, pero en el estudio de estas cosas es puramente matemático. O sea, no hay necesidad de haber cursado estudios de física para iniciar una tesis en alguna de estas líneas. También trabajamos sobre sistemas integrables, las integrales. Pues como integral en este caso podemos entender cualquier cantidad invariante que, si pensamos en problemas físicos, puede ser una conservación de la energía o cualquier conservación pues digamos que introduce cierta rigidez sobre la evolución de los sistemas. Y en sistemas integrales, ya sean clásicos o cuánticos, teoría espectral, que esencialmente busca a través del análisis de ciertos espectros de operadores describir la geometría del espacio en el que tienen como dominio. También otra línea ya de geometría compleja que son en variedades modeladas localmente por CN, que creo que han aparecido antes aquí, se estudian foliaciones o incluso laminaciones, variedades complejas o algebraicas que son unas estructuras de hojas como si localmente esa variedad tuviera una estructura como si fuera un libro, con una sucesión de hojas que descompone esos entornos locales en el espacio. Bueno, como veis, estas líneas son más propias de la geometría y ahora he ido separando un poco y ahora nos acercamos un poco hacia la topología. Bueno, la siguiente línea bastante activa del grupo es el estudio de matrices de Riordan, que es una serie de matrices infinitas que vienen de, bueno, digamos que están relacionadas con ciertas cuestiones de aritmética y de combinatoria. Entonces, en este caso, se les intenta dotar de estructuras geométricas a estos espacios de matrices, como digo, que tienen conexión con cosas de la combinatoria. Y ahora, bueno, paso a la teoría de la forma que es algo puramente topológico. Esta línea sí es topológica y es casi tradicional del grupo, que es una aglutina, por decirlo así, una forma de ver la topología o la topología algebraica adecuada para espacios que son localmente malos, a los cuales seguramente os han salido casi como contraejemplos de ciertas propiedades en topología, espacios que no son localmente conexos, cuyas propiedades locales son malas, en el sentido en el que difieren muchísimo de lo que es una variedad, por supuesto, y que las teorías de homotopía, incluso de ya más avanzadas, de homología habituales, no describen bien. Y con esta filosofía un poco de estudiar espacios malos, pues se trabaja, y esto, fijaos, es una línea bastante actual que pertenece a lo que se conoce un poco un gran continente de investigación que es Applied Topology, que son aproximaciones finitas a espacios topológicos, como a partir de una serie de puntos podemos adivinar propiedades sobre espacios topológicos, y luego, pues unas líneas también de topología, las siguientes, que tienen que ver con los sistemas dinámicos, así que estamos, si queréis, casi acercándonos a lo que se hace en matemática aplicada, estudiando la topología de ciertos conjuntos interesantes en la evolución en sistemas dinámicos, como atractores o conjuntos invariantes en general, estudiar bifurcaciones, estudiar dinámicas, sistemas dinámicos en superficies, digamos que en un dominio muy sencillo, y luego, pues estudiar con técnicas de topología algebraica, como homología homología de Chek, pues qué sucede con ellas cuando tenemos una evolución. Como tengo todavía pues un par de minutos, había preparado una slide más, porque seguramente estas líneas de investigación, que son bastante elementales, sencillo de que no necesitan mucho background para entender, pero no sé, digamos que no podéis estar expuestas a ellas con las asignaturas de la carrera, y realmente casi quitando elementos de matemáticas en primero, pues en ningún momento os vais a encontrar una o estas definiciones. En dinámica topológica, pues estudiamos sistemas dinámicos desde el punto de vista topológico. Ya sea continua, cuando la evolución temporal es continua o discreta en este caso, más rica quizá, en la que la evolución temporal es paso a paso. Viene dada por una función continua en un espacio topológico, esta f que he puesto ahí, x. Y si pensamos en una evolución discreta, saltos, vemos un punto a y p que al aplicar la función pues pasa a ser f de p, luego f de f de p, y esa sucesión de puntos es lo que se conoce como órbita de x, órbita de punto. Y bueno, por introducir una de las cuestiones que hemos abordado, si pensáis, por ejemplo, en esa f como una rotación irracional en la circunferencia, pues una de sus propiedades bastante notables es que todas las órbitas son densas de esa evolución temporal, de ese sistema dinámico. Y una pregunta que se hizo ya pues hace bastantes años, seguramente casi llega a centenas de años, es si existe una de estas dinámicas invertibles, pidiendo que FSA no solo continua sino un homomorfismo, en RN, un espacio sencillo en el que tenga todas sus órbitas densas. Y esa pregunta está completamente abierta en general. Entonces, en el plano después de unos años pues se respondió negativamente, dieron lugar casi fue la botadura de lo que se conoce como dinámica de superficies y pues nosotros trabajamos en ese problema y en un caso particular pues en R3 cuando la dinámica invierte orientación concluimos que tampoco puede haber esas dinámicas. ¿Vale? Como ejemplo sencillo de problema que abordamos. Y bueno, no quiero prolongarme más. Aquí está nuestra lista de nombres y estamos encantados pues de responder cualquier pregunta que tengáis, cualquier duda. Podéis contactarnos buscando nuestros correos electrónicos en la página web. pues muchas gracias Luis. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tenéis algún comentario? Realmente llama la atención la gran variedad que tenéis de líneas de investigación dentro del grupo. Has mencionado que teníais algún proyecto nacional. las antiguas MTM estáis separados por digamos en ámbitos como topología geometría o...? En el MTM que disfrutamos ya se aglutinaron muchas de esas líneas. No todas pero... Podemos continuar. Podemos continuar. No, no. Sí, dime. Sí, ya desde hace un par de proyectos se aglutinaron y el proyecto comprende líneas de investigación de los dos vamos de geometría y de topología y hay cierta interacción porque varios de nosotros pues hemos hecho por ejemplo geometría simpléctica ahora con la incorporación de Álvaro Pelayo pues se tiene un poco de mundo de dinámica y de geometría. Eso llama la atención. Yo cuando estaba en Barcelona Paco Romero que era compañero mío también de los estudios estaba por allí trabajando con la gente de sistemas dinámicos con el grupo de Carla Simó y... Sí, tenemos una publicación reciente con Armengol Gasul que es un miembro de ese grupo de investigación de sistemas dinámicos de Barcelona. Bueno, y la reciente incorporación de Álvaro y sus conexiones con El Sofigali pues también parece un buen fichaje, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora contamos eso con muchísimos investigadores y líneas diferentes. Por curiosidad, ¿tú fuiste Ramón y Cajal? No, no, yo no he sido Ramón y Cajal. Ah, tenía yo esa idea. Vale, pues muchas gracias. Bien, parece que vamos cumpliendo con el programa. Nuestro próximo ponente es el profesor Antonio Díaz Cano y hablará sobre el grupo de geometría algebraica y analítica y analítica real. Buenos días. Gracias por invitarnos a estas jornadas y aprovecho para decir que me parece una excelente idea el que se desarrolle en estas jornadas para dar a conocer las diferentes líneas de investigación que hay en la facultad. Bueno, yo voy a presentar el grupo de geometría algebraica y analítica real. estamos dos directores, Elías Baro y yo mismo que soy Antonio Díaz Cano. Por cierto, que en las jornadas del año pasado la presentación del grupo la hizo Elías Baro y he podido comprobar que las jornadas se pueden ver en el canal de YouTube de la facultad, lo cual es interesante porque, bueno, así luego me remitiré en alguna de las líneas de investigación a lo que él comentó el año pasado. Bueno, la fecha evidentemente está mal porque envié la presentación ayer que era 19 de julio. Bueno, pues es un grupo con bastantes componentes, de hecho hay 10 de la Universidad Complutense, pues ahí está la lista, Carlos Andradas, Adrián Bacelo, Elías Baro, yo mismo, Javier Etallo, José Fernando, José Manuel Gamboa, Daniel Palacín, María Jesús de la Puente y Jesús Ruiz y luego también tenemos varios investigadores que están en otras universidades, Baneiros, Javier Cirre, Margarita Artero, Pilar Vélez y Ángeles Zurro que están en, pues por ejemplo, la Nebrija, la UNED y la Autónoma. Bueno, las líneas de investigación, bueno, así a grandes rasgos, bueno, como es un grupo con bastante gente son muy variadas, aunque, bueno, evidentemente la palabra que destaca sobre las demás es la de real y ahora comentaré algo sobre el asunto. Las líneas de investigación, bueno, podríamos hacer una gran clasificación entre las líneas que se centran en aspectos geométricos o aspectos más algebraicos o aspectos más de, que tienen que ver con efectividad y cómo cómo obtener algoritmos para, en fin, para calcular aquello de lo que, aquello que se está estudiando. Y, bueno, de forma más concreta, pues, hay un montón de líneas o sublíneas de investigación, pues tenemos funciones de NAS, conjuntos analíticos y semianalíticos reales, superficies de Klein que vendrían a ser análogo de las de Riemann pero en versión real, número de Pitágoras, sumas de cuadrados, luego hablaré algo de algunas de estas cosas, curvas algebraicas reales, optimización con sumas de cuadrados, problemas de Waring para formas reales, insisto, en lo de real siempre, imágenes de funciones polinómicas, regulares y NAS o minimalidad y teoría de modelos. Bueno, aprovechando que, como digo, las jornadas están en el canal de la facultad, pues precisamente el IAS presentó o dedicó especial atención a las tres últimas líneas e imágenes de funciones polinómicas donde el grupo ha conseguido la verdad que resultados bastante interesantes o minimalidad y teoría de modelos, así que bueno, a pesar del interés, ya digo, me voy a centrar en algunas otras cosas por la escasez de tiempo, pero podéis, si os interesa, podéis verlo en el canal de YouTube de la facultad. Como decía, la palabra real que aparece por doquier, pues claro, el significado que tiene es que trabajamos sobre el cuerpo de los números reales, evidentemente, claro, el cuerpo de los números reales no es el cuerpo de los números complejos, el cuerpo de los números complejos es algebraicamente cerrado, entonces si uno tiene un polinomio pues siempre encuentra raíces, pero si es un polinomio real pues se puede llevar la desilusión de que tiene un polinomio que no tiene raíces, entonces bueno, eso marca mucho de lo que se hace en geometría real. Por contra, el cuerpo de los números reales tiene una ventaja, es un cuerpo que puede ser ordenado, se puede ordenar y el orden es compatible con las operaciones de cuerpo, con el producto y con la suma, entonces bueno, se saca ventaja también de, o sea, por una parte tenemos la desventaja de que no es algebraicamente cerrado, pero bueno, tiene la ventaja de que es un cuerpo ordenado. Bueno, luego hablaré algo más de esto, aquí señalo en otros, bueno, pues otras características del grupo, bueno, pues es un grupo que arranca en los años 80, es un grupo con gran tradición en la facultad, bueno, ha venido teniendo proyectos regularmente desde los años 80, acciones integradas, bueno, lo de acciones integradas lo señalo porque bueno, pues también es un grupo que tiene conexiones con otros grupos internacionales, sobre todo del ámbito europeo, si tuviera que seleccionar tres universidades con las que más colaboran los investigadores del grupo, pues diría, en Francia, por ejemplo, la Universidad de Rennes, en Alemania, la Universidad de Konstanz, y en Italia, la Universidad de Pisa. También ha estado en redes europeas en más de una ocasión, y bueno, pues en cuanto a tesis, pues dentro del grupo, pues se han leído alrededor de unas 20 tesis aproximadamente, actualmente hay varias tesis en curso, y bueno, igual que decía que la palabra reales es fundamental dentro del grupo, otro de los fundamentos del grupo es el problema 17 de Hilbert, prácticamente todos los problemas y las líneas de investigación del grupo de geometría algebraica real, pues tienen su origen en el problema 17 de Hilbert. ¿Cuál es el problema 17 de Hilbert? Bueno, pues lo que nos dice, o la pregunta que se plantea es, si yo tengo un polinomio de grado par 2D, porque bueno, si es grado de impar, pues no podíamos hacer la misma pregunta, no tenía mucho sentido. Un polinomio de grado par que es mayor o igual que 0 para todo x de Rennes, la pregunta es, es una suma de cuadrados de polinomios, ese es el el problema el problema 17 de Hilbert. Evidentemente, hay casos en los que la respuesta es positiva y es sencilla, por ejemplo, si tengo un polinomio en una variable, pues ser positivo y ser suma de cuadrados es lo mismo, la demostración es bastante bastante elemental. o incluso si el grado es 2, aunque haya más variables, pues todos estamos acostumbrados a estudiar formas cuadráticas, que escribimos una matriz simétrica y la demostración también es bastante sencilla. Un polinomio de grado 2, independientemente de que tengan muchas variables, si es mayor o igual que 0, se va a poder escribir como una suma de cuadrados de polinomios. Y luego tenemos también un caso bastante peculiar, que es el caso de 2 variables y grado 4, que casi es una sorpresa, pues también ahí, si un polinomio es mayor o igual que 0, resulta que es una suma de cuadrados de polinomios. La demostración ya no es nada elemental, la demostración ya exige bastantes herramientas de geometría algebraica. En los demás casos, quiero decir, por ejemplo, si uno tiene un polinomio de grado pues no sé, 4 y 3 variables, pues entonces ya no ocurre lo mismo, es decir, que se pueden encontrar polinomios que son siempre positivos, pero que no son suma de cuadrados de polinomios. Curiosamente, a pesar de que el problema lo formuló Hilbert en el 1900 y antes de comentar esto hago un paréntesis, Arting en 1927 dio la siguiente respuesta entre comillas al problema de Hilbert. Demostró que si un polinomio es mayor o igual que 0 sí que se puede expresar como suma de cuadrados pero de funciones racionales introduciendo denominadores. Con denominadores sí es cierto, si un polinomio es mayor o igual que 0 entonces es una suma de cuadrados de funciones racionales. Bueno, como decía, lo demostró en 1927 pero el primer polinomio que apareció en la literatura mayor o igual que 0 y que no era suma de cuadrados de polinomios apareció en 1967. O sea que, bueno, esto quiere decir que no se le prestó excesivamente excesiva atención a la geometría real hasta los años 60-70 y a partir de ahí años 70-80 fue cuando empezó la eclosión de los resultados en geometría real. Bueno, por supuesto, como digo, el problema 17 de Hilbert da origen a multitud de problemas. Bueno, uno es el problema cualitativo de es suma de cuadrados o no. También estaría el problema cuantitativo que es lo que se llama el número de Pitágoras de un anillo pues si una función o un polinomio es suma de cuadrados se puede expresar como suma de cuadrados de cuantos. ¿Cuál es el número? Pues eso es lo que se llama el número de Pitágoras. Bueno, aquí hablo de anillos de funciones. Claro, aquí estoy hablando de polinomios pero uno podría plantearse exactamente los mismos problemas tratando, pues por ejemplo, con gérmenes de funciones analíticas o con funciones analíticas globales o con funciones de NAS que son funciones analíticas que verifican una ecuación algebraica. O sea que, bueno, todos estos problemas se extienden a varios anillos, todos ellos donde el papel del cuerpo real es importante. Serían funciones analíticas definidas sobre los reales, etc. Y luego también, bueno, pues hay muchos problemas geométricos, por ejemplo, este cono, el sigma n2d, sería, si hablamos de polinomios, son todos los polinomios que son sumas de cuadrados y el pn2d serían los polinomios positivos en n variables y de grados 2d. Por supuesto que el cono este de sumas de cuadrados está contenido en el otro porque sumas de cuadrados trivialmente es un polinomio positivo. pero bueno, podemos considerar el espacio de polinomios como un espacio vectorial fijándonos en los coeficientes, entonces, bueno, podemos considerar esos conos contenidos en los correspondientes espacios vectoriales y la geometría de esos conos pues da mucho juego, plantea muchos problemas, cuáles son las relaciones entre uno y otro cono que coinciden en los casos que señalaba más arriba, que son pocos, pero bueno, eso da lugar a multitud de problemas. También, esta parte que comentaba era un poco más de tipo algebraica, pero también hay mucha geometría y los objetos básicos de la geometría real son los conjuntos algebraicos y semialgebraicos. Algebraicos, bueno, comentó Enrique que era el objeto de la geometría algebraica, en su caso era más bien compleja, pero bueno, aquí sería lo mismo, los ceros de polinomios. Bueno, una característica es que bueno, tenemos la ventaja en geometría real de que podemos poner un solo polinomio, hacemos la suma de cuadrados y nada, podemos escribir cualquier conjunto algebraico con un solo polinomio. Es verdad que es una suma de cuadrados quizás un poco engañoso, pero bueno, podemos hacerlo. Los de compleja no pueden hacer eso, la suma de cuadrados sería muy complicada. Entonces, bueno, y luego en los conjuntos semi-algebraicos, claro, como he dicho que el cuerpo real es ordenado, tenemos la ventaja de que, bueno, los tipos de conjuntos son muy variados, podemos introducir desigualdades, estrictas o no estrictas, y nos salen conjuntos de todo tipo. Bueno, yo he puesto aquí un dibujo de un conjunto algebraico y de un conjunto semi-algebraico. Bueno, conjunto semi-algebraico, aquí he sido un poco restrictivo por no escribir mucho, he puesto uno con desigualdades no estrictas, pero en generar un conjunto semi-algebraico no es esto. Podríamos poner desigualdades estrictas, no estrictas, poner uniones, sería mucho más variado, ¿vale? De forma que, bueno, este es un conjunto semi-algebraico, pero, ¿qué sería un conjunto semi-algebraico? Bueno, casi sería difícil encontrar un conjunto que no fuera semi-algebraico, prácticamente cualquier cosa que uno pueda ver en la realidad, que pueda ver en un monitor de televisión, en, no sé, es un conjunto semi-algebraico, ¿vale? Para construir un conjunto que no fuera semi-algebraico, pues hay que tener un poco de imagen y decir algo así como, bueno, infinitas rectas que convergen en un punto, bueno, tendría que echar mano de algo poco realista. Y luego, este es un conjunto algebraico, bueno, es un conjunto bastante típico, se llama paraguas de Whitney, es un paraguas un poco extraño porque la tela es esta de arriba, no sería recomendable, vamos, no creo que se comercialice como paraguas, y tiene el mango, es este de aquí abajo. Es decir, este es un conjunto que tiene una parte de dimensión 2 y otra parte de dimensión 1. Y no es que sea que hayamos añadido una recta a la tela del paraguas, es que es un conjunto irreducible. O sea, cosa que, por ejemplo, en gemecilla compleja no ocurre. Si un conjunto es irreducible, no hay este salto en la dimensión. Entonces, bueno, es una de las características que tiene que ver también con que no es un cuerpo algebraicamente cerrado. Bueno, había añadido alguna transparencia más, pero simplemente iba a hablar de la aplicación de optimización, comento dos cosas, es que analizar si un polinomio es suma de cuadrados es un problema factible, uno lo puede hacer de forma algorítmica. Determinar si es positivo o no es un problema tremendo, pero determinar si es una suma de cuadrados lo puede hacer haciendo uso de lo que se llama programación semidefinida, lo cual nos conecta con el mundo de la geometría convexa y hay un área de investigación muy bollante y emergente que es la geometría algebraica convexa, pero en fin, no me da tiempo y hay muchos más problemas, problemas que son parecidos al de la suma de cuadrados, pero en lugar de la suma de cuadrados sumas de potencias décimas con muchas aplicaciones porque un polinomio también se puede escribir como o se puede ver como un tensor, un polinomio de grado D se puede ver también como un tensor de orden D y tiene multitud de aplicaciones y hasta aquí mi presentación y perdón por haber excedido el tiempo y gracias por la atención. Muchas gracias a ti Antonio. ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario? Vale, pues muchas gracias. Muy bien, pues continuamos. Nuestros próximos ponentes son la profesora Eva Gallardo, el profesor Jordi López Abad que nos hablarán sobre operadores, estructura y geometría de espacios de Banach. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias Javier por la oportunidad y por hacer el cambio del día de mañana. Estamos entre algebristas y geómetras y nosotros vamos a presentar el grupo de la UCM con referencia 910346 que es un grupo digamos que engloba a investigadores que hacemos teoría de operadores, estructura y espacios de BANA. Investigadores de la UCM bueno, pues estamos Paco Hernández, César Ruiz y Víctor Sánchez de los Reyes. Investigadores externos está Jordi López Abad de la Universidad de la UNED y Pedro Tradacete investigador de ICEMAT y como investigadores en formación actualmente tenemos dos becarios en formación. Este grupo de investigación de la Complutense está calificado como excelente y somos tres investigadores principales de proyectos del Ministerio. Es un grupo realmente pequeñito pero sí que es cierto que tenemos colaboradores y tenemos grupos del Ministerio o proyectos del Ministerio de gente que no está englobada en el proyecto UCM. Y yo voy a presentar la línea fundamentalmente dirigida a la estudio de teoría de operadores que es la línea en la que trabajo y Jordi se va a centrar más en la parte de espacios de BANA. Y dentro de la teoría de operadores en la línea en la que estamos trabajando se concreta dentro del problema de subespacio invariante que es un problema clásico en teoría de operadores propuesto en los años 50 o cuyos orígenes tiene en los años 50 del siglo pasado que pregunta si existe un operador lineal y continuo sin subespacios cerrados e invariantes no triviales en todo espacio de Hilbert. Invariantes que el operador lleve M en sí mismo como os podéis imaginar y cerrados que se ha cerrado topológicamente hablando los subespacios triviales son el 0 y el total. Si ponemos la pregunta de esta forma evidentemente si el espacio es de dimensión finita y nosotros trabajamos sobre espacios de Hilbert sobre los números complejos la respuesta es que todo operador lineal y continuo es una matriz y por tanto tiene subespacios cerrados sin variantes no triviales y en el caso en el que el espacio de Hilbert sea de dimensión infinita pero no separable la respuesta también es cierto el argumento es un poco más involucrado pero vamos no hay ninguna cuestión luego realmente el problema de subespacio invariante pregunta si todo operador en un espacio de Hilbert de dimensión infinita separable tiene un subespacio cerrado e invariante no trivial y bueno pues como os decía este problema surge con los trabajos de John von Neumann en los años 50 y tiene una dificultad intrínseca y es que a diferencia de lo que ocurre en dimensión finita en dimensión infinita conocemos muy pocos ejemplos de operadores lineales y continuos de los cuales sepamos caracterizar el rectículo de sus subespacios invariantes y esto es una dificultad realmente que nos digamos que no nos permite extrapolar que ocurre para ciertas clases de ejemplo de hecho si pensamos en el espacio clásico de Hilbert L2 separable un operador muy simple que simplemente mover la base una posición para caracterizar los subespacios invariantes este tiene muchos pero si preguntamos cuáles son todos matricialmente lo podéis ver como una matriz infinita donde hay unos por debajo de la diagonal principal como se comporta con respecto a la base canónica requiere una teoría que involucra las funciones de análisis complejos una teoría clásica a día de hoy es el teorema de Berlin de 1949 y la descomposición en funciones internas y funciones externas de las funciones del espacio H2 es decir está involucrando algo que es puramente caracterizar los subespacios de una matriz los subespacios invariantes con toda una técnica de funciones de variable compleja hay muchísimas clases de operadores de los cuales a priori conocemos que existen subespacios y variantes unos son los operadores normales son aquellos que conmutan con su adjunto T T estrella es T estrella T los operadores compactos este fue el primer resultado de Von Neumann que no llegó a publicarse o sea si el espectro del operador compacto es un conjunto de autovalores si tenemos autovalores tenemos subespacios y variantes pero si el espectro se reduce al cero no tenemos forma de producir subespacios y variantes y ese fue el resultado de Von Neumann que no llegó a publicarse como os comento pero sí que en el contexto de espacios de Vanna se publicó en el trabajo de Aron Sanz y Smith a partir de ahí hubo un creciente interés por conocer que pasaba con otra clase de operadores los operadores polinomialmente compactos es decir que exista un polinomio en el operador de modo que este es compacto y hay muchísimos autores que han contribuido en esa línea de hecho quizás el resultado más interesante en la teoría se debe a Lomonosov que afirma que si somos capaces de encontrar un operador compacto no nulo claro en el conmutador o sea de un operador entonces el operador tiene un subespacio invariante no trivial de hecho lo tiene hiper invariante pero no se llegaron a construir ejemplos de operadores que no satisfacieran las hipótesis del teorema de Lomonosov hasta los años 80 luego realmente una vez más nos encontramos con esta digamos esta problemática dentro de la teoría es entender bien ejemplos que nos permitan extrapolar ¿de acuerdo? en el contexto de espacios de Banach la situación es completamente diferente en 1975 Enflo anunció en el seminario Maurice Bar de la Universidad Politécnica de París el siguiente statement que fue muy sorprendente en ese momento existe un espacio de Banach complejo separable de dimensión infinita y un operador lineal y continuo que es inyectivo y de rango denso que no tiene subespacios cerrados e invariantes no triviales ha de ser inyectivo porque si no el núcleo del operador sería un subespacio invariante y ha de tener rango denso porque si no la clausura del rango también sería un subespacio invariante El trabajo tardó más de 10 años en ser referenciado tiene más de 100 páginas y bueno creó cierta polémica y entre tanto Charles Reed que por cierto visitó la Universidad Complutense bueno pues hizo una construcción de un operador sin subespacios cerrados e invariantes en un espacio de Banach muy clásico para nosotros que es L1 el espacio de Banach L1 de acuerdo los objetivos en esta línea que planteamos y que hemos venido desarrollando es el estudio de clases de operadores para los cuales hoy en día no se conoce la existencia de subespacios cerrados e invariantes no triviales en este sentido bueno pues ha habido ya hay dos tesis una que está en marcha una que se defendió ahora un año y medio y en la que hemos estudiado clases y hemos resuelto problemas abiertos en el área también el estudio de operadores modelos que permitan resolver el problema o sea si queremos resolver este problema tendríamos que resolver para cada operador un espacio de Hilbert intentar entender cuáles son sus subespacios en variantes pero a veces es mejor intentar entender un operador que se llaman operadores universales en el contexto de Rota porque ahora universal es casi cualquier cosa que nos permita modelizar a cualquier otro operador en un espacio de Hilbert y en ese sentido y digamos para intentar entender por qué no podemos construir un contraejemplo porque si queremos probar que algo funciona o que no funciona el hecho es intentar conocer mejor las construcciones del operador de RIT ¿de acuerdo? y ver si estas construcciones las podemos traspasar al contexto de espacios de Hilbert había preparado transparencias en los tres puntos estos pero como vamos de tiempo yo creo que ahora le paso a Jordi su parte ¿de acuerdo? paso todas las transparencias que había preparado de un montón de cosas pero yo creo que me quedo bueno vamos a cambiar bueno pues voy a continuar yo con Vanag un poco de Vanag pero visto que voy a hablar a gente de álgebra y de topología pues vais a ver que pues hay cosas que creo que son interesantes también para los estudiantes a los que le interese eso ¿no? he hecho una introducción rapidísima ¿no? donde se habla de que en Vanag pues se utilizan muchas cosas como cualquier otra o como casi cualquier otra disciplina pues evidentemente se utiliza la teoría de los espacios Vanag análisis real teoría de la probabilidad y de la medida la combinatoria finita o infinita teoría de conjuntos que esto cuando me refiero a teoría de conjuntos me refiero a teoría de conjuntos no numerable índices de ordinales etcétera etcétera ¿no? ¿qué más he puesto? topología un poco de de topología ya vais a ver al final hablaré un poco de grupos topológicos unos grupos topológicos muy especiales que van a salir naturalmente en Vanag no solo en Vanag dos ejemplos pues el estudio de los retículos de Vanag ahí vas a utilizar un montón de historias en nuestro grupo de investigación hay expertos Pedro Tradacete por ejemplo que está en el ICMAT está sacando resultados muy interesantes y realmente que son sorprendentes en el sentido de que son preguntas bastante estándar y que no se sabía el resultado como existencia de retículos universales inyectivos etcétera etcétera espacios no separables rápidamente pues aquí la teoría de conjunto juega un papel fundamental tengo que correr un poquito lo siento la dinámica topológica de grupos de automorfismo sí sí ya lo veo es que vamos a salir hacia arriba y pues bueno aquí vais a ver que es un poco aquí sí que me querían detener un poquito al final porque aquí sí que se ven que se utilizan muchas cosas de diferentes áreas sin cierta profundidad entonces había preparado como Eva nos pasa igual aquí hay un montón de cosas de bases que son sistemas de coordenadas muy específicos y que solo existen en Banach a diferencia de Hilbert y otras historias y ahí bueno pues hay un montón de preguntas pero no me da tiempo y lo mismo para pues estudios de operadores de ideales de operadores estrictamente singulares compactos etcétera diferencias entre los dos cuando hacer en fin un montón de cosas pero aquí venga rápidamente tengo dos minutos más o menos para explicarme un poquito aquí bueno pues un grupo topológico muy importante a diferencia de lo que han hablado antes aquí hay una topología y a diferencia de lo que se ha hablado antes son grupos grandes grupos infinitos grupos que no son localmente compactos o sea y estos grupos son típicamente grupos de automorfismos de una estructura infinita se sobreentiende separable o quizás no separable bueno pues el grupo topológico es amenable en el sentido de grupo topológico insisto cuando toda acción continua y afín sobre un compacto y convexo tiene un punto que se queda fijado no se va a mover por la por la acción extremadamente amenable se va a decir cuando quitas lo de afín toda la convexidad que aparece allí parecía que estos grupos eran muy muy extraños hasta que Gromov-Milman demostraron que el grupo unitario el grupo de isometrías lineales de L2 L2 es el Hilbert separable infinito dimensional pues es extremadamente amenable la manera que tienen ellos de demostrar esto y hasta la actualidad la única manera que se conoce es utilizando concentración de la medida en la actualidad se conocen un montón de ejemplos el grupo de isometrías de Gurari que es como la versión de Hilbert para los espacios Banach los espacios LP es cuando P aquí entran cosas bien graciosas cuando P ni es 4 ni 6 ni 8 ni cosas así cosas bien extrañas porque normalmente pues no aparecen números tan concretos pero aquí sí que aparecen hay un retículo fraise espacios de operadores y bueno otra la manera de demostrar esto que acabo de poner aquí es utilizando no el método de concentración de la medida sino una propiedad de combinatoria extremal que se llama propiedad de Ramsey aproximada y ahí es donde entra la combinatoria compleja y difícil pero que por otro pero que bueno en fin al final se puede utilizar para estudiar estos grupos de automorfismo y un objetivo por ejemplo que habíamos pensado es pues eso pues encontrar estamos trabajando en estas cosas grupos de bisometrías de espacios pues que sean extremadamente amenables y como me queda un minuto medio minuto voy a decir rápidamente que estas estructuras son límites son estructuras que son límites límites directos de familias de estructuras finito generadas que tienen una propiedad muy potente de amalgamación y que por ejemplo los racionales lo cumplen el grafo aleatorio lo cumple cualquier grafo aleatorio que prohíba lo que sea decente lo cumple etcétera etcétera son de la misma familia las construcciones evidentemente son un poco más difíciles pero la idea principal es igual insisto que las construcciones son más difíciles claro y bueno y eso es todo yo creo que no hay más muy bien muchas gracias que sepas que estás hablando también a otro tipo de matemáticos no solo los algebristas o geómetras esto va a quedar grabado y quedará en el canal youtube de la facultad muy bien alguna pregunta algún comentario a mí me gustaría saber si Eva nos puede resolver si el problema del subespacio invariante lo damos por positivo o negativo a día de hoy tenía bastantes cosas más para saber en los tres en los tres aproximaciones que estamos estudiando lo que sí es cierto la pregunta la respuesta no la sabemos evidentemente pero lo que sí es cierto es que las aproximaciones involucran muchísimas técnicas de ámbitos completamente diferentes tenía una aproximación que estaba basada en teoría combinatoria que es la construcción que llevamos a cabo con Charles Reed sobre un operador que no tiene sus espacios invariantes si hay combinatoria y espacios de Banach detrás tenía una aproximación en términos de teoría de modelo donde las funciones de análisis de variable compleja teoría geométrica de funciones espectro y análisis cálculo funcional juegan un papel fundamental y luego cuando uno se centra en analizar distintas clases de operadores una de las cosas que os he una de las cosas que había preparado es una construcción basada en teoría analítica de números hay clases de operadores a día de hoy que son los operadores de Bishop por ejemplo o la tesis que se está dirigiendo ahora que utiliza series de Borel y teoremas de Poincaré clásicos para construir subespacios invariantes para ciertas clases de operadores que no conocemos entonces la respuesta al problema no la sabemos pero lo que sí es cierto es que este problema genera tal riqueza y tiene tantas patas que conectan con tantas áreas de las matemáticas que per se yo creo que es interesante en sí mismo luego que lo ves muchas gracias muy bien pues nuestros últimos ponentes de esta primera sesión son los profesores Pedro González Pérez y el profesor Martín Avendaño que nos hablarán sobre el grupo de singularidades en geometría algebraica criptografía y satélites muchas gracias bien pues muchas gracias por organizar esta jornada que es muy bueno para visualizar también como evolucionando la investigación que se hace dentro de la facultad voy a hablar del grupo singular que es un grupo de la Complutense aquí están las fotos de las personas integrantes del grupo digamos ahora mismo dentro de la Complutense Mariemia Alonso Martín Avendaño que está aquí conmigo Jorge Carmona Raquel Díaz Ignacio Luengo Alejandro Melle María Pérez y bueno la foto más puesta también aquí de Madrid a Juan Biú que está en la Politécnica nuestro grupo está digamos referenciado alrededor de un proyecto de investigación que está coordinado a su vez con otros dos proyectos en Bilbao y Zaragoza con Javier Fernández de Bobadilla y en Zaragoza con Enrique Artal José Ignacio Coyudo y Jorge Martín Morales que he olvidado de incluirlo bien el grupo es un grupo que tiene mucha tradición que está bueno es el personaje más senior sería Ignacio Luengo que lleva trabajando muchísimo tiempo y Alejandro Melle también alrededor de temas sobre teoría de singularidades y aplicaciones tenemos una importante red de colaboradores tanto a nivel nacional como internacional a lo largo del tiempo pues bueno hay muchas colaboraciones en muchos países y tenemos este mapa en los últimos cinco años pues tenemos nueve doctorandos de los cuales pues bueno el próximo va a leer su tesis el próximo 11 de julio es Patricia Almirón y está Pilar que ha empezado ahora mismo su tesis y los demás pues ya han leído ya hace algún tiempo entonces tenemos una actividad parte de estos doctorandos pues han sido también en codirección con otros miembros de los grupos con Zaragoza o etcétera con respecto a las singularidades nuestro grupo tiene evidentemente mucha interacción con el grupo de Enrique Arrondo y también con el de Antonio Díaz Cano porque estudiamos conjuntos algebraicos y lo ilustro con una ecuación de una curva sencilla que es la cúspide nosotros nos gusta trabajar más en principio sobre cuerpos algebraicamente cerrados en particular sobre los complejos pero en un momento dado también podemos pensar en pasar a los reales o pasar a otro tipo de cuerpos en característica positiva etcétera entonces en el caso de los complejos pues podemos parametrizar esa curva fácilmente y la idea es que si miramos para concretar un poco las curvas algebraicas en C2 como los ceros de polinomios en dos variables siempre las podemos ver como superficies y en ese caso ese conjunto de ceros va a tener dimensión 1 compleja o dimensión 2 real según como lo veamos en este caso pues se trata de una superficie que en el origen no va a ser diferenciable no va a tener el espacio tangente de la dimensión esperada y nos interesa estudiar la estructura de la singularidad alrededor de los puntos singulares en general si pensamos en una hipersuperficie definida por un polinomio pues lo que vamos a mirar es el lugar singular va a ser donde los puntos de la hipersuperficie donde se anulan todas las derivadas parciales en este caso pues el que es lo que podemos mirar podemos mirar la curva y al intersectarla con una esfera lo que vamos a ver es un nudo que es simplemente un S1 embebido en el espacio de dimensión 3 y aquí vemos un dibujo de lo que saldría en este caso un nudo de tipo trébol y la superficie lo que sucede es que se puede ver como un cono sobre ese nudo de acuerdo que es regular fuera del vértice en general pues podemos mirar conjuntos algebraicos definidos por polinomios en variables y su conjunto de ceros comunes y tenemos la misma situación tenemos puntos donde no hay un espacio tangente y aquí vemos una figura donde veis que hay un doblez entonces justo en ese doblez no hay espacio tangente no hay un plano tangente y además hay un punto especial donde pasan cosas diferentes entonces en general cuando pensemos en singularidades tenemos que pensar en espacios donde el lugar singular se puede estratificar y que con esa estratificación se pueden hacer diferentes cosas igual que comentaba Enrique para estudiar singularidades tenemos diferentes métodos algunos clásicos de la geometría algebraica o de la geometría analítica o de la algebra conmutativa pero después hay enseguida interacción con métodos de la topología en dimensiones bajas tenemos también métodos específicos que se han desarrollado recientemente como la geometría bilichis y la topología algebraica métrica que tenemos en el grupo varios resultados recientes aspectos que conectan con geometría diferencial y rimaniana o sistemas dinámicos y también otros aspectos que conectan con la geometría convexa y combinatoria podemos pensar en la teoría de semigrupos o los poliedros enteros y conectar con el mundo de la variedad histórica que es una clase de variedades que se estudia dentro de la geometría algebraica que tiene muy buenas propiedades estudiar sus singularidades etcétera y destacar también métodos que también empleamos métodos computacionales mucho cálculo simbólico pero también algo de cálculo numérico y dentro de los temas que nos interesan pues también tenemos aplicaciones a la criptografía o hay aplicaciones que se pueden dar a la robótica y por último que nos va a contar Martín a las constelaciones de satélites entonces voy a explicar en vez de poner unas líneas de investigación detalladas voy a explicar algunos problemas clásicos primero sería encontrar una resolución de singularidades tenemos un espacio con una singularidad en este caso he puesto una singularidad aislada que sería el punto marcado en rosa y lo que queremos es hacer una transformación de ese espacio en uno que no tenga singularidades y al hacer esto pues el punto singular lo vamos a reemplazar típicamente por una subvariedad que también tiene singularidades pero que las tenemos más controladas y entonces el objetivo es tanto construir esas funciones como determinar cuándo existen porque por ejemplo en el caso de característica positiva no se sabe siempre si existe una resolución de singularidades sobre los complejos sí que se sabe o cuerpos de característica cero algebraicamente cerrados es un resultado de Ironaca que recibió la medalla Fields por este tema y en relación con la resolución de singularidades pues estudiamos no solo la construcción y existencia sino también diferentes funciones que se pueden definir con la resolución de singularidades como son varias funciones f y z y en relación a ella pues hay problemas importantes como la conjetura de la monodromía que relaciona aspectos topológicos con aspectos de teoría de números otros aspectos son la naturaleza topológica de invariantes algebraicos por ejemplo la conjetura de la multiplicidad de Sarisque que es en la cual miramos localmente a hipersuperficies miramos las hipersuperficies definidas por series de potencias y miramos el orden del término inicial y nos planteamos si las hipersuperficies son topológicamente iguales es que esos órdenes de la serie de potencias que lo definen son o no el mismo y bueno aquí destacar que Fernanda de Bogadilla en Bilbao en nuestro grupo pues ha dado una respuesta afirmativa a una versión de esta conjetura en familias para familias también podemos citar pues problemas de tipo enumerativo dada una curva algebraica estudiar cuántas singularidades puede tener y de qué tipo según el grado pues tiene de ese estilo pues son temas que nos puedan interesar y lo mismo que se pueden extender a otro tipo de sin variedades y bueno pues conectar también con otros temas como pueden ser el cálculo efectivo de invariantes por ejemplo dado una curva algebraica pues calcular el grupo fundamental del complementario y cómo describirlo pues esa descripción va a involucrar grupos de trenzas entonces hay relaciones con la teoría de grupos pero también va a involucrar pues por un lado métodos simbólicos tipo bases de Grebner y cuestiones de ese estilo con métodos numéricos que hacen falta también en este caso y ya para terminar le voy a pasar a Martín que nos va a presentar los aspectos de nuestro grupo relacionados con las aplicaciones en particular con la criptografía y en este caso bueno es un artículo que publicó Ignacio Luengo en el país hablando de polinomios contra ordenadores cuánticos y el tema es generar métodos criptográficos que sean resistentes a la potencia de los ordenadores cuánticos para cuando estos se desarrollen en un futuro y Martín nos va a contar la foto va por insistencia de Ignacio así que ha insistido que pongamos esto parece que es una máquina cuántica que es algo que todavía estamos tratando de montar pero parece que no queda claro si se va a poder hacer o no si las leyes de la física son las correctas o no pero bueno como en matemática uno pone axiomas finalmente uno supone que tal cosa va a existir y adelante entonces una de las áreas de investigación de este proyecto es lo que se llama la criptografía postcuántica cuyo objetivo es buscar un sistema criptográfico de clave pública que sea resistente a ataques con ordenadores cuánticos esto es extremadamente difícil de conseguir primero no se ha conseguido ni siquiera nadie conoce en la actualidad un sistema criptográfico de clave pública que sea resistente a ataques con ordenadores normales mucho menos con ordenadores cuánticos que ni siquiera sabemos cómo se van a comportar todos los sistemas criptográficos que existen actualmente se basan en conjeturas todas ellas nadie ha resuelto ninguna de ellas con lo cual es una cosa muy futurista y muy es un área muy compleja en el sentido de que pues nadie a día de hoy tiene demostraciones de prácticamente nada y todo lo que usamos al día de hoy se basa en puras especulaciones pero bueno ese es el proyecto si se trata de buscar un sistema si que permita hacerlo todo lo que hacemos hoy con la criptografía pero más potente todavía y la línea concretamente que estamos persiguiendo en el grupo de investigación son esquemas basados en ecuaciones polinomiales de muchas variables sobre cuerpos finitos la idea sería usar que ese problema aparentemente es difícil de resolver si o sea dado unas ecuaciones polinomiales en muchas variables parece ser difícil de algún modo resolverlas y lo cual es mentira a priori porque uno podría probar todos los posibles valores hasta dar con el correcto la gracia está en que es difícil aparentemente hacerlo en un tiempo corto y formalizar ese tipo de nociones y mucho más que interacción tiene esto con una máquina cuántica es algo extremadamente difícil de momento lo que se ha hecho es se ha propuesto un esquema unas ecuaciones en concreto se han implementado esas esas ecuaciones se ha hecho un sistema criptográfico para cada una de las tres primitivas que se buscan y se lo ha enviado a una agencia americana que es como la de los espías americanos y nos han dicho que no ese es básicamente el resultado hasta ahora queda muchísimo pendiente el criptoanálisis esto no es un problema de este criptosistema sino de todos los que existen en el mundo nadie conoce absolutamente nada sobre esto todo se basa en especulaciones pero ese es el juego si uno quiere especular dice bueno si la conjetura de Riemann fuese cierta y la no sé qué y no sé qué entonces esto sería seguro pero se dice que uno lo reduce a otro problema y ese es un poquito el juego que se juega aquí yo diría que es una es una cosa muy moderna pero puramente especulativa de momento tiene muchísima conexión con las ecuaciones polinomiales por supuesto no estoy tan al tanto de cómo es la relación con las singularidades porque entiendo que es más lo que hace Ignacio pero sospecho que hay una gran conexión sobre todo en la parte de la complejidad de resolver las ecuaciones y por último algo que sé que ya me toca un poquito más de cerca es yo hago satélites que son como unas cajitas cuadradas más o menos menos de un metro por un metro por un metro que uno las pone a dar vueltas alrededor de la tierra y con distintas cosas antenas para hacer internet cámaras para hacer espionaje o para mirar al espacio o lo que uno quiera y parece ser que hoy en día si uno es millonario y tiene suficiente dinero uno va a lanzar su satélite con su nombre y lo va a poner en el espacio porque está de moda y si uno tiene suficiente dinero uno va a lanzar un millón de estos no estoy haciendo ciencia ficción hay gente que quiere tirar miles, diez miles o cien miles de estos satélites lo cual ha convertido el espacio en uy entiendo que nos hemos quedado sin tiempo para el que quiera se lo muestro luego no sé si cortamos aquí ah ok 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 perdón bueno pues eso entonces yo aquí he dibujado un montón de órbitas ahí un montón de satélites solo para que visualicen esto multiplicado por miles y miles entonces el problema que se intenta hacer es organizar esto a través de una institución que regule el espacio se intenta crear una entidad mundial que gestione el espacio como un recurso natural y para eso hay que definir que no como cualquier recurso natural como dividirlo en pequeños bloquecitos para después repartirlo y asignarlo a distintas empresas o entidades o lo que sea y eso básicamente imagínense que el espacio fuese una caja entonces si el espacio fuese una caja pues el problema sería básicamente como colocar naranjas en la caja y básicamente cuando alguien necesita un trocito del espacio pues yo le digo bueno tú te mantienes dentro de esta naranja tú dentro de esta otra y así sucesivamente y la institución mundial que uno crearía se encargaría de asignar naranjas a personas y aquí el problema está en que las naranjas no se quedan quietas básicamente si hay una dinámica si la la estructura de bueno pues las naranjas no se quedan quietas básicamente uno tiene un bloque de espacio y eso se va a ir moviendo y entonces esto básicamente es estudiar el problema de trocear el espacio en un montón de esferas que se están moviendo de modo que no se intersecten unas con las otras pues esencialmente en concreto el problema que yo estoy estudiando es repartir el espacio entre 600 kilómetros de altura con respecto al nivel de la tierra y 1100 kilómetros que se llama el espacio lío no se que ha aparecido el 9 ahí pues y hemos propuesto varias soluciones de este problema que no son en ningún sentido la solución óptima ¿sí? es decir o al menos no tenemos la demostración de que son la solución óptima pero esencialmente la idea es usar órbitas circulares a distintas inclinaciones hay un montón de geometría aquí y y luego hacer muchas capas de eso básicamente ¿sí? y y uno se pregunta pues ¿qué tiene que ver esto con los polinomios y con la geometría algebraica y con eso? para eso había traído mi ordenador para hacer una demostración pero yo creo que eso sí ya realmente se va a escapar del tiempo esencialmente lo que se nos ocurrió o más es una idea de un profesor Mortari con el que yo trabajaba en Estados Unidos es lo siguiente uno quiere poner los satélites se mueven en elipses eso es inevitable es una de las leyes de la naturaleza básicamente se mueven en elipses y bueno pues cuando uno tiene un montón de elipses es muy difícil entender exactamente si se va a chocar una con la otra o lo que sea entonces lo que se le ocurrió a Mortari fue que si uno mira esas órbitas en un sistema que está dando vueltas imagínense que uno se para en el polo norte y uno está dando vueltas parado en el polo norte pues la órbita ya no es un elipse sino que es un nudo una cosa así un rulo en el espacio y resulta que es posible colocar muchos satélites muchos satélites en muchas órbitas diferentes de modo tal que si yo las miro en uno de esos rulos todos se mueven en el mismo rulo y por lo tanto no se van a chocar unas con las otras porque están todas siguiendo exactamente el mismo rulo una por detrás de la otra por detrás de la otra y bueno pues hay un montón de historias difíciles de contar pero eso es esencialmente lo que se está haciendo pues ese es el problema fin de la presentación Muy bien pues muchas gracias si hay alguna pregunta o alguna observación Muy bien pues concluimos la sesión de hoy yo quería dar la gracia a todos los ponentes y también a los alumnos que estáis aquí presentes que es el motivo principal de estas jornadas muchas gracias